Problema número 17. ¿Qué expresión muestra la factorización completa de 12x cuadrada menos 147? Veamos, el 147 es un número extraño, vamos a ver si podemos factorizarlo. Definitivamente no es divisible entre 12, pues 12 llega hasta 144. Veamos si es divisible entre 3, 1 más 4 es 5, 5 más 7 es 12 y 12 es divisible entre 3. No sé si conocían esto, sólo se suman los dígitos y si el resultado es divisible entre 3, entonces todo el número es divisible entre 3. 147 es divisible entre 3, por ejemplo, 147 lo escribimos acá y lo vamos a dividir entre 3, nos da 3 por 4, 12, 14 menos 12 es 2, bajamos el 7 y 9 por 3, 27, va a ser una división exacta, 27 menos 27 es igual a 0. Y si factorizamos el 3 de esto, nos va a quedar 3 por 4, que si es 3 por 4, 12, 4x al cuadrado menos 49 y lo que está en el paréntesis tiene la pinta de ser algo como a cuadrada menos b cuadrada, donde a es 2x, 2x, y b es 7, 7 por 7 es 49. Así que esto lo puedo escribir como 3 por 2x más 7, más 7, por 2x menos 7 y esta es la opción d. Muy bien, siguiente problema, nos piden que resolvamos esto, cuando se agregan o suman fracciones hay que encontrar el común denominador, en este caso hay que encontrar un factor común en ambos polinomios y sospecho que el x más 5 es un factor del otro polinomio. Bueno, ¿qué par de números al multiplicarse se dan menos 10 y al sumarse dan 3? Vamos a ver esta parte de acá, ¿qué polinomio me da esto? Si yo multiplico x más 5 por x menos 2, x más 5 por x 6 entre todo esto, y tenemos pues este otro polinomio, polinomio que vamos a sumar, x más 3, x más 3 entre x más 5, y la suma de estos dos va a ser igual a nuestro denominador común, que es x más 5 por x menos 2. Este x más 3 ya tiene el x más 5 aquí abajo, le falta multiplicarse por x menos 2, hacemos, hacemos esa multiplicación y vamos a tener x cuadrada, menos 2x más 3x menos 6, más el 6 que tenemos acá, más 6, vamos a simplificar esto, menos 6 se va con este más 6, y menos 2x más 3x me va a quedar x, esto es igual a x cuadrada más 2 en el numerador, y por lo que veo las respuestas están con el denominador extendido aquí en este formato, así que lo podemos dejar, x cuadrada más 3x menos 10, y esta es la opción A. Siguiente problema, número 19, ¿cuál es la forma simplificada de 3A cuadrada B cúbica C a la menos 2 entre A a la menos 1, B cuadrada C, todo eso al cubo? Entremos directo a simplificar, tenemos 3A cuadrada por B al cubo por C a la menos 2, entre A menos 1 al cubo va a ser igual a A a la menos 3, B al cuadrado al cubo va a ser igual a B a la 6, y C al cubo pues así queda, C al cubo. Ahora, esto es igual a 3 por A elevada a la 2 menos este exponente de aquí abajo, menos 3, por B al cubo menos el exponente de abajo, 6, por C a la menos 2, que aquí no se nota, C a la menos 2, menos el exponente de abajo que es 3, menos 3, esto es igual a 3A, 2 menos menos 3 es igual a A a la 5, por B, 3 menos 6 es menos 3, menos 3, menos 2 menos 3 es igual a menos 5, C a la menos 5, esto lo podemos expresar también como 3A a la quinta entre B cúbica por C a la quinta, y esta es mi opción A. Siguiente problema. Número 20, ¿qué es 20X a la menos 4 entre 27Y cuadrada, entre 8X menos 3 entre 15Y menos 5? Cuando dividimos entre una fracción es lo mismo que multiplicar por su inverso, y me quiero deshacer de este signo de división, voy a tener 20X a la menos 4 entre 27Y cuadrada, por el inverso de este es 15Y a la menos 5 entre 8X a la menos 3. Vamos a simplificar, 15 entre 3 es 5, y 27 entre 3 es 9, 20 entre 4 es 5, y 8 entre 4 es 2, y recuerden que cuando tenemos multiplicaciones multiplicaciones entre fracciones, multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador, por lo que nos queda que esto es igual a 5X a la menos 4 por 5Y a la menos 5 entre 9Y cuadrada por 2X a la menos 3. Esto es igual a 5X a la menos 4 menos menos 3, que es este exponente de acá, por Y a la menos 5 menos 2, esto es igual a 25, 25 entre 18 menos 4 más 3 es menos 1, así que esta X quedará aquí abajo con el exponente positivo, menos 5 menos 2 es menos 7, por lo que quedará Y a la 7, pero aquí abajo dividiendo, que es mi opción D. Y nos vemos en el siguiente video.